Hola, hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente yo, su amigo Omar Olavarría, les mando muy fuerte. Saludos desde Puerto Vallarta, Jalisco, desde sus oficinas centrales Pistalex Rentals y Martin Rentals. Número 2. Dice encontrar o crear un problema. Ok. ¿Por qué no has vacacionado? Es que, híjole, aparte de la pandemia, pues, híjole, viajar con los chiquillos es un relajo, no sé cuándo vaya a abrir las aerolíneas o vayan a estar abiertos los aeropuertos, híjole, no sé, o manejar se me hace tedioso porque si de por sí mis hijos son muy inquietos, venir en el carro manejando se me hace difícil, o sabes qué onda, pues, inclusive, caminando, mi esposa no puede caminar o mi suegra no puede caminar porque ya es de avanzada de edad, muchas cosas. Tú tienes que encontrar qué problema trae, porque tú le tienes, le vas a ofrecer una solución, pero primero tienes que encontrar ese problema del por qué. ¿Por qué no lo ha hecho? Obviamente ya sabes que lo primero va a ser, fui confinado, no pude, por ese tema de la pandemia, o por X, fui confinado y no pude hacerlo, y ahora estoy esperando el avión o estoy esperando el carro, X, tienes que encontrar ese problema. Si no encuentras ese problema, no le puedes dar una solución. Recuerden que ustedes también están ahí para dar soluciones, ¿correcto? Si no encuentras el problema, le tienes que crear un problema. ¿A qué voy con esto? Ok, Carlos, tú vives, voy a hablar, por ejemplo, de Monterrey. Oye, Carlos, ¿y por qué quieres venir a Monterrey? Ya supe que querías venir a Monterrey, porque te gusta que es una ciudad industrial, pero no pudiste venir por este tema del confinamiento, ibas a venir a hacer unas cuestiones aquí laborales, y pues bueno, ¿y por qué no te vienes manejando? No, pues es que a mí me gusta volar más. Híjole, pues es que volar va a estar difícil, porque volar por esto, por las circunstancias, porque los alumnos hacen restricciones, son una familia de tantas personas, tú le tienes que crear ese problema para que él entienda que tú buscas la solución. Ojo, no le estoy diciendo que les implanten problemas. Crear un problema es crear una circunstancia del por qué no lo pudieron hacer o por qué no lo pueden hacer, porque tú tienes que irlo encaminando a la manera más fácil de que llegue contigo. Y se versa, vamos a decir, estás en Monterrey y a lo mejor él está en Ciudad de México, no le vas a decir que se venga caminando, es correcto, no le vas a decir que a lo mejor se venga bicicleta, le vas a proponer de pronto, oye, manejándose era una opción para ti. No, pues como crees son muchas horas, entonces en ese momento él ya le creaste un problema, porque le estás diciendo que las aerolíneas están restringidas, pero a lo mejor manejándose era una opción. Él solito te va a dar, él te va a dar, ¿cómo tú lo vas a ayudar? Si tú vas con el doctor, lo primero que te pregunta el doctor es qué le pasa, tú pues a eso vine, pero ¿qué haces? Le dice, a ver, ¿cómo se sintió? ¿Cómo se siente usted? Ah, perfecto. ¿Qué le duele? Ok. ¿Cuándo empezó el dolor? Perfecto. ¿Fue en la mañana o fue en la noche? Ah, ok, perfecto. ¿Qué estaba haciendo antes del dolor? Esto y lo otro. Fíjese, ¿y con quién estaba cuando fue el dolor? Ah, ¿y qué comió antes del dolor? ¿Y usted qué cree que le haya causado ese dolor? ¿Sabe qué, doctor? Yo creo que me duele la cabeza porque ayer me quedé hasta las 4 de la mañana ayudándole a mi hija con la tarea y yo soy alérgica o alérgico a la computación o a la luz que te emite la computadora. ¿Sabe qué? Tiene usted razón. Por favor, ya no quiero que se me ponga, ya no quiero que ponga el internet a las 4 de la mañana porque eso le está afectando. Tómese estas pastillas. Es lo mismo. Estoy siendo un ejemplo, de pronto coloqué al burdo, pero es la verdad. Los doctores, obviamente no me estoy metiendo con los doctores. Estoy hablando que todo es un proceso de preguntar por qué. Los amigos doctores obviamente estudian muchísimo para podernos recomendar la pastilla que necesitamos. ¿Correcto? No me van a dar una pastilla que me va a aliviar el dolor de cadera contra una pastilla que me va a aliviar el dolor de cabeza. ¿Correcto? Eso es lo mismo. Ustedes son doctores. Están escuchando a su huésped y en ese momento tú le vas a dar la solución. Si no encuentras el problema, si no le creas un problema, tampoco tienes solución. Y entonces no tienes que ofrecerle. ¿Correcto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!